María Rosalia Ramírez, especialista del Archivo Histórico Provincial. Bienvenida, María Rosalia. Sabemos que traes una interesantísima jornada para toda la población granmense. Gracias, como siempre, a ustedes por contribuir con la promoción de nuestras actividades. Un placer. Bueno, decirles que el Archivo Histórico Provincial de Granma está desarrollando una jornada por el Día Internacional de los Archivos. Esta celebración se dictamina a partir del 9 de junio, pues precisamente en un Congreso Internacional en Viena se propone celebrar el Día Internacional de los Archivos debido a la importancia tan enorme que contribuye el archivo en la preservación y difusión de nuestra memoria histórica. En esta provincia se está realizando una jornada desde el día 19 de mayo que se extiende hasta el 1 de julio. Estaremos desarrollando, estamos desarrollando de hecho, varias exposiciones. Estamos desarrollando también talleres, intercambios entre estudiantes del Círculo de Interés, Conoce tu Archivo, Conoce tu Historia y otros especialistas de diferentes instituciones, es decir, de todas las redes de archivos. Destacar principalmente en esta jornada que está dedicada al 30 aniversario de la creación del SIGMA, al 114 aniversario de Enrico Orlando Lacalle. También está dedicada al Día del Historiador, que sería el 1 de julio. Y estamos también dedicando la jornada al 102 aniversario de José Manuel Carbonell Alar, que recientemente se celebró su natalicio. Así es, y que lleva el nombre además del archivo. Y que el archivo lleva su nombre. Destacar sobre todo, entre todas las actividades, la presentación especial del Fondo Federación de Escritores Municipal de Bayama, que será el día 7 de junio en la Galería Dos Columnas, frente a la UNI, a las 9 de la mañana. Qué bien, entonces, bueno, una variada programación. Los trabajadores del archivo, me imagino que entonces están embuidos en toda esta jornada. Sí, convocar a todos los escritores de nuestra ciudad para que se sumen a esta actividad tan importante. Un fondo procesado que tiene unos cuantos expedientes que recibe información de todos los escritores desde la federación que se creó hasta ahora, hasta nuestro día, que es una importante documentación con que cuenta el archivo. Bueno, pues entonces, bienvenida a la fecha y bienvenida tú siempre a nuestra revista. Esperamos que próximamente llegues con otros detalles y así podamos compartir más con nuestras audiencias. Gracias a María Rosalia. A usted, quédese con nosotros porque recuerde que todavía tenemos más para compartir. Estaremos hablando del Día Mundial del Medio Ambiente. También estaremos conversando acerca del Día Mundial de la Infancia, de las Artes Escénicas y del concurso Cuba, que linda es Cuba. Pero ahora les propongo lo que usted perdió, que aquí lo puede encontrar. ¡Gracias!